La Internacional Socialista se pronuncia sobre las elecciones, sobre las candidaturas a las elecciones de Estados Unidos, apoyando definitivamente a Kamala Harris y posiblemente haciéndolo, acuérdate, la Internacional Socialista, ¿quién es el presidente? Pedro Sánchez. Haciéndolo como posiblemente efecto agradecimiento por haberse pronunciado Kamala Harris sobre el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, o el Día de la Raza, como lo llaman en América Latina, y alineándose Kamala Harris con, fíjate que compañía, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Nicolás Maduro. Esta es la alineación, precisamente, de la Internacional Socialista que, en línea, en banda, en equipo, incluyendo a Kamala Harris, han dicho cosas sobre el 12 de octubre que vamos a analizar precisamente en este vídeo, coordinados en perfecta sincronización, y se ha añadido esta noche Maduro con unas declaraciones que no tienen desperdicio. Quédate conmigo en este vídeo, porque vamos a ver qué ha dicho cada uno de todos estos protagonistas que ya podemos meter en el mismo bote. Y es curioso, Kamala Harris, o Kemala Harris, Nicolás Maduro, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, en el mismo frente ideológico. ¿Qué puede salir mal para la humanidad si, finalmente, Kamala Harris gana las elecciones en Estados Unidos? No quiero ni pensarlo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos la noticia. La Internacional Socialista endorsa la candidatura de Kamala Harris para presidente. La apoyamos con orgullo. ¿Y por qué la apoyan con orgullo? Bueno, pues sus declaraciones sobre el Día de la Raza. Vamos a ver qué es lo que dijo. La tenemos aquí. Es un honor, por supuesto, estar con vosotros esta semana, mientras celebramos el Día de los Pueblos Indígenas, mientras hablamos la verdad sobre nuestras naciones. Básicamente, dice Kamala Harris que quiere cambiar el Día de los Pueblos Indígenas, en señal de orgullo, como si fuera el orgullo gay, pero un orgullo identitario, precisamente, para reivindicar los orígenes de los pueblos indígenas, diciendo que, lo que dijo igual Claudia Sheinbaum, lo que dijo Gustavo Petro, lo que dijo Nicolás Maduro, no hubo ningún descubrimiento. Nosotros ya existíamos. Y, sobre todo, no vinieron a civilizarnos. Nosotros ya estábamos civilizados. Más bien, vinieron a exterminarnos. Básicamente, este es el discurso que lanzan en línea tanto Kamala Harris como Gustavo Petro, como Claudia Sheinbaum, como Nicolás Maduro, que se ha añadido esta noche. Vamos a seguir leyendo lo de Kamala Harris. Lo tenemos en los subtítulos. Mejor lo que voy a hacer es hacer correr el vídeo, quitando la voz de Kamala Harris, y te lo voy a leer. Y decimos las verdades sobre la historia de nuestra nación. Desde 1934, cada octubre de los Estados Unidos, han reconocido el viaje de los exploradores europeos que arribaron en primera vez a las costas, por primera vez a las costas americanas. Pero esa no es la historia completa. Nunca lo ha sido. Esos exploradores dejaron a su paso una ola de devastación en las naciones tribales, perpetrando violencia, robando tierra y propagando enfermedades. No debemos ocultar este vergonzante pasado. Debemos poner luz en él y hacer todo lo posible para abordar los impactos de ese pasado sobre las comunidades nativas de hoy en día. Esto es lo que tenemos de Kamala Harris y, como por este gesto, la Internacional Socialista decide apoyar su candidatura. Yo creo que la hubiera apoyado, pero al menos lo ha hecho público. Y esto es importante. A ver, yo creo que debemos remitirnos a una visión ecuánime de la historia. Una cosa, desde mi punto de vista, es el descubrimiento de América y otra cosa es el aprovechamiento que se hizo por parte de, no los exploradores, sino quienes aprovecharon todo después. Y, en todo caso, no podemos revisar la historia con los principios y los valores actuales. Debemos de contextualizar todo dentro de lo que eran los principios de aquella época, donde posiblemente lo que hoy llamamos pillaje no era tanto pillaje. Lo que llamamos hoy invasión era más bien una evangelización. Que no quiero decir que yo lo apoyo, pero quiero contextualizarlo a ese periodo. Y, desde luego, películas como La Misión nos hace entender cómo las limitaciones de mentalidad de los europeos a la hora de encontrarse con una nueva civilización produjeron un choque que derivó precisamente. ¿Por qué no? Hay que reconocerlo. Incluso en actos violentos. Sí, es cierto. ¿Bien? Pero también vinieron otra cosa. Por tanto, es tan malo o tan perverso enfocar todo ese acontecimiento sólo en los efectos negativos como lo es enfocarlo sólo en los efectos positivos, porque hubieron luces y sombras. No cabe la menor duda. Pero la manipulación a través del contrarrelato de Kamala Harris no es más que una burda manipulación contra la otra manipulación, que es la del negacionismo. ¿Bien? De eso habla también Nicolás Maduro. Pero antes, quiero ponerte qué es lo que dijo Claudia Sheinbaum al respecto. Vamos a escuchar ahora a Claudia Sheinbaum después de Kamala Harris. Quiero cerrar con esto. El día de hoy es 12 de octubre. Pero fíjense, ya dijeron, es día de la raza. Vamos a hacer un análisis. Se conmemora supuestamente hoy el descubrimiento de América. ¿Quién descubrió América? Pues los que vivían en Europa. ¿O qué no había aquí el gran Elzahualcóyotl antes de que llegaran los españoles? ¿Qué no aquí había grandeza de civilizaciones, de culturas? ¿Verdad? Los olmecas, los mayas, teotihuacanos, que ese nombre, por cierto, se los pusieron los náhuatl, porque existía desde antes teotihuacán, la gran cultura mexica. Durante años nos dijeron, es que llegaron de allá para civilizarnos. No, aquí había grandes culturas. Es más, México es grande gracias a sus pueblos originarios. De ahí viene la grandeza cultural de nuestro país. Ahora el presidente López Obrador, no crean que se retiró de la lucha, porque él ahora se está dedicando a escribir un libro justamente sobre la grandeza de las culturas de los pueblos originarios, que nos ha dado quién somos. Durante años eso a muchos acomplejó, pues es que son mejores otros que nosotros. No, las y los mexicanos somos grandes. Los trabajadores de la construcción son de los mejores trabajadores del mundo. Las mujeres mexicanas somos de las mejores del mundo. Cuidamos a nuestra familia, nos protegemos, cuidamos de los otros, de los vecinos, de todas y de todos. Por eso, el día de hoy, pues no se descubrió América. América ya tenía grandes culturas. Y de ahí viene esto que inició el presidente López Obrador, que le pidió en su momento a la corona española, que se disculpara por las atrocidades que se cometieron durante la conquista. Porque durante tiempo se dijo, no, es que fue un encuentro muy pacífico. Pues no, de pacífico no tuvo nada. Hubo masacres en Cholula, en el Templo Mayor. Se sojuzgó a los pueblos que existían entonces. Entonces, sometían a las mujeres. Entonces, claro, después vino la colonia, la independencia y se fue construyendo un México también diferente. Pero nosotros engrandecemos a nuestro país gracias a las culturas originarias. Así que nadie nos descubrió. Aquí ya había un México desde antes. ¿Que después se llamó México? Sí. Pero aquí había grandes culturas. Y hay que decirlo aquí, en honor a ese señor que está ahí, que es el gran Nezahualcóyotl, que hace fuerza a este gran pueblo, a esta gran historia de Mesoamérica. Mira, que se pongan en valor las raíces culturales, las ancestrales, a mí me parece estupendo, porque lo hacemos también nosotros, ¿no? Pero de aquí a decir que sometían a las mujeres de allí, yo me pregunto, ¿es que aquí en Europa las mujeres en aquella época no estaban sometidas igualmente? ¿Tenían derecho a sufriaje o tenían algún tipo de beneficio, digamos, que la hiciera diferente respecto a las mujeres de ahí? No. Dentro de los valores y principios de aquella época, pues las mujeres estaban sometidas prácticamente en todo el mundo. No existía la igualdad. Ahora, sí es cierto que dentro de la condición de esclavo, por verlos, los europeos, como gente no civilizada, es cierto también que se perpetraron crímenes, que se aprovechó. Por supuesto que hubo matanzas. Es cierto también. No podemos negar todo eso. Pero de aquí a utilizar todo esto de manera torticera y burda con el fin de pedir disculpas o exigir disculpas a los mandatarios actuales como si fueran responsables de las actuaciones de sus antepasados, entenderás que es una burda maniobra de manipulación con el fin de generar un espíritu identitario basado en el victimismo. Y no es cierto que desde aquí se dijera que solamente fue un encuentro de poblaciones. No. No es cierto. Ahora sí, puede ser que alguien quiera manipular tal como lo hace Claudia Sheinbaum o lo hace Kamala Harris, eliminando las sombras y quedándose solo con las luces. No me cabe la menor duda de que esto podría ocurrir. Por eso es importante la ecuanimidad y no podemos desacreditar el discurso de ninguna de las dos partes. También es cierto que debemos reconocer dónde está la manipulación, como por ejemplo también dijo Gustavo Petro. No hubo descubrimiento. Los seres humanos en América ya se conocían desde hacía decenas de miles de años. El que desconozca esta realidad y que vaya a Chibiriquet, San José del Guaviare, Colombia, donde está la Capilla Sixtina de la Prehistoria. Unos 20.000 años de enormes y bellos murales de una cultura que nacía. A ver, el mero hecho que Gustavo Petro nombre aquello como la Capilla Sixtina, reconocerá que el tipo de evolución a la que llegó el ser humano en Europa, a nivel de tecnología, era mucho mayor de la que tenían los indios de América. Y al final, por un puro choque cultural, prevaleció, es cierto, prevaleció la sociedad más evolucionada. Como si, no sé, dentro de unos cuantos años, con la involución que estamos sufriendo aquí en Europa, nos damos cuenta que vienen los chinos y a través de la tecnología nos hacen cautivos, entre comillas cautivos, porque al final les vamos a comprar sus productos. Vamos a rendirnos, por así decirlo, a su avance tecnológico, porque no hay otra manera. Y vamos a iniciar, claro, evidentemente, una relación de dependencia, ¿de quién? De la cultura predominante. Esto podría pasar hoy mismo, ¿eh? Podría pasar dentro de unos años, en la medida en la que una cultura inicia a evolucionar contra la involución, que parece que cada vez es más clara, de la cultura europea, ¿no? ¿Y qué problema hay? Esto es simplemente un proceso, ¿no? Pero también es cierto que debemos entender que, para los europeos, el descubrimiento de América fue un descubrimiento en la medida en la que supuso romper con toda una serie de creencias y paradigmas de pensamiento, dogmas que hacían creer a las personas, que más allá de Finesterre estaba la nada, ¿no? Y en ese sentido fue una gesta por parte de los exploradores el descubrimiento, porque representa una forma de ir más allá de lo conocido, de romper esquemas mentales, de atreverse a ir más allá de lo que las propias limitaciones culturales y religiosas, principalmente de pensamiento de la época, imponían. Acuérdate que en esa época hicieron preso a Nicolás Copérnico, que era quien decía que la Tierra no estaba en el centro del sistema solar. Y condenaron por hereje a Galileo Galilei, con la famosa frase, que significa, aún así la Tierra se mueve. Galileo Galilei sostenía que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol. Y en aquel momento eso era considerado ser un hereje, ¿no? Una heresía, un anatema, ¿no? Ir en contra del pensamiento cristiano católico, por el cual en el centro del universo Dios había puesto al ser humano. Bueno, todas estas limitaciones de pensamiento fueron abatidas y la mejor demostración de ese abatimiento es que gente como Cristóbal Colón se atrevieron a irse más allá de Finesterre porque iniciaban a creer firmemente que la Tierra no era plana y que uno no caía al vacío una vez que superase Finesterre o llegase después de las Azores, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que el descubrimiento de América representa un elemento simbólico de la ruptura de muchísimas formas de pensamiento limitante que pero se mantuvieron todavía durante años, centenas de años, decenas y siglos, por supuesto, hasta llegar a la Ilustración donde el ser humano dio un salto, un nuevo salto, ¿no? Pero durante 200 años fueron conviviendo ideas de progreso con ideas conservadoras, por así decirlo, más vinculadas a la religión y que hicieron que precisamente las personas que llegaron a América a través de esas ideas retrógradas no respetaran las culturas indígenas y sí perpetraron una serie de crímenes, raptos, esclavitud, apropiación de tierras, de materiales preciosos, de materias primas, etcétera, etcétera. ¡Qué duda cabe! Pero tenemos que ver la cosa con la perspectiva de la historia y es el hecho de que después de esta fase hubo una fase de crecimiento de ambos, ¿no? Y que al final, tanto Europa que pudo importar un montón, una cantidad de productos que desconocía, el azúcar, el tomate, la patata, ¿no? Como los pueblos de Américas, ¿no? Que recibieron una instrucción, recibieron información, recibieron conocimiento que les permitieron evolucionar, también se beneficiaron. Por tanto, existen las dos cuestiones, existen las sombras y existen las luces de este acontecimiento histórico y no debemos ni eliminar unas con el fin de resaltar solamente las cualidades de la cultura, digamos, europea, ni debemos eliminar a las otras, enfocando básicamente el discurso de manera manipuladora hacia una componente victimista de todo esto. Componente victimista que aprovecha también Nicolás Maduro para decir una cantidad de barbaridades esta noche que vamos a escuchar ahora y nos vamos a divertir un poquito, por eso lo he dejado para el final. Nosotros lo reivindicamos junto a los pueblos de toda nuestra América como el proceso de la resistencia frente al colonialismo, el esclavismo y los peores ismos que nunca se conocieron en tierra alguna. Nosotros hemos dicho que el fascismo, el nazismo, es heredero directo del colonialismo porque los crímenes que se cometieron durante 300 años dibujaron el rostro verdadero de los imperios europeos. y muchos se refugian inclusive en los sectores de derecha y extrema derecha de España se refugian en la ideología negacionista, la llaman así negacionismo que es una forma muy sutil, es un eufemismo llamar negacionista a quien avala como Núñez Feijó, como Santiago Abascal, como Ayuso avalan desde España el genocidio contra los pueblos indígenas el genocidio contra los esclavos africanos traídos a América y lo reivindican como un proceso civilizatorio ellos dicen que éramos nosotros los bárbaros y ellos vinieron a civilizarnos creo que fue al revés ustedes, colonialistas de ayer y de hoy fueron los bárbaros y son los bárbaros y trajeron la barbarie como forma de acción, de guerra, de gobierno para destruir las civilizaciones hermosas y autóctonas de esta tierra llamada Adyayala a nosotros nadie nos descubrió y que el día del descubrimiento, todavía hay gente que repite eso ¿quién es Cristóbal Colón? ah, el que nos descubrió o sea que nosotros no existíamos estábamos perdidos, alguien tenía que descubrirnos no, nadie descubrió a nadie en todo caso, quien descubrió algo fuimos nosotros descubrimos a los criminales, a los asesinos a los que vinieron a matar, a violar, a enfermar a nuestros pueblos ese es el único descubrimiento que tuvimos nosotros después dijeron que el día del encuentro de civilizaciones tronco de encuentro, compadre un encuentro donde eliminaron a 80 millones de seres humanos y eliminaron las civilizaciones del norte del centro y del sur de América y del Caribe eso se llama encuentro de civilizaciones es como decir que lo que está haciendo Netanyahu contra Gaza es el encuentro de civilizaciones la civilización de Netanyahu y la de los palestinos es más o menos así después entonces dijeron no, día de la hispanidad día de Hispanoamérica a mí no me cuenten ese día nosotros hablamos español pero no somos Hispanoamérica nosotros somos el Ayayala somos la América rebelde nuestra América hay muchas cosas que aportar así como lo ve Nicolás Maduro que más o menos es la misma línea que se escucha hasta el momento pero trae de invitada a una persona que va mucho más allá evocando la posibilidad de que como los crímenes de lesa humanidad no prescriben bueno, entonces tendrían derecho en reclamar ahora a los españoles todo el oro que expulió España a Sudamérica principalmente a México pues nada que se lo vayan a pedir a Rusia que es a donde los socialistas lo enviaron durante el periodo de la República bueno, muy buenas tardes hablando muy sintéticamente los crímenes de lesa humanidad no prescriben es decir, el paso del tiempo nos hace que no se pueda reclamar por ellos en segundo lugar las leyes que definen esos crímenes de lesa humanidad tienen efectos retroactivos los juicios de Nuremberg en 1945 dictaron sentencias sobre hechos ocurridos antes de que las leyes que los condenaban fueran, existieran por lo tanto nosotros podemos reclamar los crímenes de genocidio cometidos antes de que existieran las leyes de antigenocidio ahora además de esos derechos que existen bueno, estamos en el cálculo en una comisión de reparación de la verdad histórica sobre los daños hemos comenzado a hacerlo nada más por partes pero fíjense ustedes nada más dos cifras porque si no sería muy larga la contabilidad de las atrocidades piensen ustedes que nada más en plata en perdónse en un césped del castillo historiador español por cierto entre 1531 y 1660 se llevaron 155 mil kilos de oro fundamentalmente de México hay que ver en la cara 155 mil kilos de oro claro que lo del crimen de lesa humanidad no prescribe siempre y cuando quien lo perpetre esté vivo si luego fallece ¿a quién le vas a reclamar todo esto? pero fíjate como de manera burda se trata de utilizar una base histórica con el fin de avanzar un discurso identitario para manipular a la gente para evocar a los peligros del fascismo para meter una serie de ingredientes de manera gratuita y hacer todo un pupurri de cosas con el fin de al final vender un producto preconfeccionado altamente adulterado de grasas ideológicas trans que al final hace que la gente se lo coma y se convierte en obesa obesa de basura basura porque esto como la comida basura no es más que información y cultura basura espero con esto haberte aclarado un poquito las posiciones y haberte dado una visión más ecuánime de lo que podemos llamar el día del descubrimiento de América con total orgullo por parte de la cultura europea y que ellos podrían ni siquiera celebrar si no quieren celebrarlo no tienen por qué hacerlo ni nosotros por qué imponérselo pero como ni nosotros tenemos derecho a imponérselo tampoco ellos tienen derecho a imponernos la exigencia de tener que pedir disculpas por cosa que a día de hoy los que estamos viviendo y compartiendo este planeta no hemos realizado no hemos hecho no hemos sido responsable quizás tengamos que ver un poquito más allá en cómo poder convivir pacíficamente de aquí a un futuro en lugar de buscar en el pasado ocasiones y oportunidades para sembrar la división cosa que por supuesto para volver a cerrar el círculo forma parte de la retórica típica de la internacional socialista de la que hemos descubierto que Kamala Harris es un miembro más un miembro que en caso de ganar las elecciones en Estados Unidos no hará más que acelerar el proceso de decadencia que estamos viviendo tanto en Europa como en Estados Unidos y América y luego será solo cuestión de tiempo que llegarán los asiáticos a colonizarlos y entonces dentro de unos cuantos años nuestra descendencia con ojos un poquito más ha chinado hablará de todo lo que pasó cuando la Europa en decadencia fue colonizada por la tecnología y una cultura superior avanzó y fue más allá de lo que nosotros éramos capaces de hacer y te dejo con un último impacto visual acerca de la decadencia de Europa y de lo que puede ser sin embargo abrazar la tecnología y el avance mientras nuestra cultura europea decadente debate sobre cómo atar los tapones a las botellas para que no se pierdan en el medio ambiente otras culturas consiguen hacer regresar los cohetes a la plataforma de lanzamiento como si fuera una imagen en rewind es decir una imagen puesta al revés un vídeo puesto ahora entenderás todo lo que puede pasar en el momento en el que otra civilización nos descubra a nosotros pronto si ha llegado a este punto si ha llegado a este punto del vídeo escríbeme sobre todo qué te parece este impacto visual del tapón con el cohete y qué opinas crees que estamos debatiendo bien en Europa sobre cómo aprovechar mejor nuestra tecnología nuestros recursos y nuestro tiempo seremos colonizados por otras culturas lo recriminaremos dentro de unos cuantos años tal como están haciendo los americanos escriban en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo un fans y i Gracias por ver el video.